Desprendimiento de retina. Empezamos. En primer lugar, para poder explicar ciertas patologías relacionadas con la retina, voy a explicar qué es esta estructura del globo ocular. El ojo humano se compone de tres capas que van de dentro hacia afuera. La más externa es la que está formada por la esclerótica, que es lo blanco del ojo, y la córnea, que es lo transparente. La capa intermedia o UVA, que está formada por la coroides, que es la parte que lleva los nutrientes con la sangre al resto del ojo, el iris, que es la parte de color de nuestro ojo, y el cuerpo ciliar, que es lo que hace que nuestro cristalino se pueda abombar o relajar. Y el tejido que cubre el ojo por dentro es la retina. La retina es la parte más importante del ojo, por eso está en la parte de dentro y está más protegida que las demás. A ver, no me malinterpretes, porque todas las partes del ojo son importantes, pero todas las demás partes del ojo existen y trabajan para que la luz se pueda proyectar en nuestra retina, que es lo que nos permite ver. Nuestra retina es un tejido sensible a la luz. Imagínate que es como un sensor de una cámara de fotos digital donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en nuestra retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente desencadenan en unos impulsos nerviosos que van por el nervio óptico y llegan hasta nuestro cerebro. Y gracias a esto me estás viendo ahora mismo. Menuda suerte. Nuestra retina tiene una estructura muy compleja. Básicamente son neuronas, capas de neuronas interconectadas mediante sinapsis. De todas esas células que componen la retina, las únicas que son sensibles a la luz son los fotorreceptores, que están divididos en conos y bastones. Más o menos en nuestra retina tenemos como 6 millones y medio de conos, que son los responsables de que veamos con bastante luz, o sea, cuando hay luz suficiente, son los encargados de que veamos. Entonces son los encargados de ver los detalles, los colores, etc. Y también tenemos una gran cantidad de bastones, más o menos unos 120 millones de bastones en una retina humana, y son los encargados de que veamos en condiciones de baja iluminación, es decir, con ellos vemos en blanco y negro, y vemos las formas, pero no podemos ver los colores ni visión en mucho detalle. Si nos fijamos en una foto de la retina, tenemos varias estructuras que se ven a simple vista, como son la papila o nervio óptico, por donde viaja la información hacia el cerebro, la mácula, que incluye a la fobia, la zona de mejor visión, y las arterias y venas de la retina, por donde va a viajar la sangre, que nutre todas las células de nuestro ojo. Como conjunto, la retina tiene varias estructuras que son fáciles de reconocer. Sin embargo, microscópicamente, la retina está compuesta de 10 capas a cada cual más compleja. Aquí puedes ver la estructura de la retina. Es muy compleja, así que no explicaré mucho, solo decirte que la luz que entra por aquí, pasa a través de todas estas capas, e incide aquí, en los fotorreceptores. Los excita, haciendo que se empiecen a liberar sustancias e impulsos eléctricos, que se envían a través del nervio óptico para llegar al cerebro. De nuevo, gracias a esto me estás viendo ahora. Lo siento. Bien, pues quédate con esto de aquí, que es el epitelio pigmentario de la retina. Es importante. Bien, ahora que sabes lo que es la retina a grandes rasgos, es un buen momento para responder a la pregunta ¿qué es un desprendimiento de retina? Un desprendimiento de retina es una patología formada por la separación física entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, al que en situaciones normales está adherido. La consecuencia de todo esto es que la retina neurosensorial deja de percibir sangre y sin este riego sanguíneo la retina sensorial va muriendo y pierde visión. El desprendimiento inicial, si es localizado rápidamente, puede ser tratado y normalmente las consecuencias no son muy graves. Pero si no se pilla tiempo, el desprendimiento va afectando a todo el ojo y al final ese ojo queda ciego. Al separarse estas partes de la retina, va entrando líquido entre estas dos partes, va haciendo que cada vez se separe más y que sea más difícil volverse a unir. Entonces es lógico pensar que hay diferentes grados de desprendimiento de retina y diferente gravedad, ya sea en la zona más periférica, en la zona más central o más grande o más pequeña. La frecuencia con la que nos vamos a encontrar un desprendimiento de retina depende sobre todo de dos factores. No solamente de estos dos factores, pero sobre todo depende de la miopía y de la edad. En esta tabla puedes ver que un hemétrope de 40 años tiene una probabilidad de 0.01% de tener desprendimiento de retina, pero que una persona con miopía de más de 10 dioptrias y más de 80 años tiene una prevalencia del 6.8% de tener esta patología. De ahí que sea tan importante que si tienes una miopía magna, una miopía patológica, te pongas en contacto con asociaciones como AMIRES que te van a poder ayudar y guiar. De hecho, la semana que viene quiero colaborar con ellos subiendo un par de vídeos que están muy relacionados con el Día Mundial de la Visión, que es el 11 de octubre, y vamos a poner en funcionamiento el hashtag ojo con la miopía. Las causas por las que se puede tener un desprendimiento de retina son varias y entre ellas están un traumatismo ocular, una intervención quirúrgica en los ojos y desprendimientos del vítrio, que si bien son normales y son lo que suelen degenerar en miodesopsias, que no son para nada graves, pero si ocurren muy súbitamente y se empieza a romper el vítrio demasiado, sí que puede degenerar en un desprendimiento de retina que es algo mucho más grave. Vamos a dividir los desprendimientos de retina en tres tipos. Primero está el desprendimiento de retina regmatógeno, que viene del griego regma, que significa desgarro. Esto le suele ocurrir mucho a la gente que tiene miopía magna, miopía patológica, porque tienen un globo ocular demasiado grande y esto hace que, estando las paredes de la retina tan estiradas, se terminen desgarrando y la parte que se desgarra se viene hacia adelante produciendo el desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina traccional. Esto suele ocurrir porque el vítrio tira, tracciona de la retina haciendo que se desprenda. Los que les suele ocurrir o suelen ser más propensos a la que les ocurra son las personas que tienen retinopatía diabética. Y por último, el desprendimiento de retina exudativo. Hay algunas patologías que hacen que por detrás de la retina se introduzca cierta cantidad de líquido y haga que se desprenda esta retina. Normalmente, para intentar tratar este desprendimiento de retina, lo que hay que tratar es la enfermedad que subyace para que deje de filtrar ese líquido hacia la parte posterior de la retina y que la retina vuelva otra vez a colocarse por sí misma o dándole unos pequeños toques de láser. Los síntomas característicos del desprendimiento de retina son fallos en el campo visual, partes que desaparecen, partes que están negras, partes que se deforman. Normalmente, suelen decir los pacientes como que tienen un telón negro, como algo negro que hace que no vean el campo visual. Hay veces que el paciente refiere que por la mañana no tiene este problema y que después de unas horas de haberse levantado, esto es precisamente porque la persona que está durmiendo por propia gravedad la retina vuelve otra vez a descansar sobre el epitelio pigmentario y cuando se pone de pie empieza otra vez a desprenderse y vuelve otra vez a tener desprendimiento de retina. También es frecuente encontrarse con pequeños brillos o deslumbramientos que normalmente no están ahí que se llaman fotopsias o miodesopsias que son esos pequeños puntitos que aparecen que nos molestan en el campo visual aunque normalmente estas miodesopsias están asociadas al desprendimiento de retina cuando aparecen de forma brusca o cambian de tamaño o de posición de manera muy súbita. Aunque no todos los desprendimientos de retina tienen los mismos síntomas por supuesto también va a depender de la cantidad de retina desprendida y de su localización porque puede que se nos desprenda una parte de la retina de uno de los ojos que quede compensada con el otro ojo y no nos demos cuenta a no ser que cerremos un ojo o cerremos el otro. Si este vídeo llega a 500 likes voy a subir un vídeo explicando los tratamientos que hay para el desprendimiento de retina de modo que dale a like y coge el enlace de este vídeo y ponlo en tus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Espero que este vídeo te haya resultado útil que te haya resultado ilustrativo y que hayas aprendido más sobre la salud ocular. Puedes seguirme en el resto de mis redes sociales poniendo el óptico de YouTube y si quieres tener más contenido y quieres aprender más sobre el tema puedes colaborar conmigo en Patreon. Te dejo todos los enlaces en la descripción y hasta la semana que viene. Dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete dale a like y suscríbete a like y suscríbete ¡Gracias!